Para mi señor presidente Alvarado en la ciudad de Perú, el presidente de la ciudad de Perú, la invitación a la institución y a través de los guantes de la ciudad de Perú, la ciudad de Perú, la ciudad de Perú, las mujeres. La ciudad de Perú es un lugar histórico y el futuro de la ciudad de Perú, la ciudad de Perú es una ciudad de Perú, y la ciudad de Perú. En la situación, es un lugar para lograr y el movimiento de la ciudad. pero también lo que se está interesando en el interés entero en esta manera y los equipos y la gente le ha en este centro y en el campo. En este momento, te escuchas al supermercimiento de la pantalla, de la pantalla y de los que nos han hecho en los comentarios, las preferencias de las intradres, en la pantalla y de los que nos han hecho en el audio por su momento el acupresario de los letras los procesadores, lo que confía en el control de negociaciones, cargatoriales, cargatoriales, y eso que nos dice que ocupamos. Y en el paso, nos ocupamos también, cuando conocemos en el control de los niños aquí en el país, y defendiendo los derechos de los niños y los derechos de las personas, los niños y los niños. Y de todo lo que tienen, como las personas en casa, no sean los líderes. Así es, de acuerdo, es muy interesante que todos estos arteriales de control, a veces, aún están muy importantes en tus arteriales. Porque se puede entender que todos los arteriales son para aplicar por todos. Como siempre hay unos puntos por el personal de la gestión. 3 3 4 4 4 4 5 6 8 18 10 12 outcomes No se vea más de la causa la causa de la causa es simplemente que no se vea más de 60 horas y que se pueda con el celular y no seет el patrón y lo mejor no se vea más de que se vea más de que sea realmente el patrón es que se vea más de 7 horas pero eso es un interceso que tenemos en cause de la relación de la persona en este caso pues que hemos pasado por el territorio de la cita pues y yo se comprometió para que no nos ayamos para cuidar de cualquier sentido personal para ser heroíne de su lado y cualquier tipo de lo que es lo que es lo que es para la pica y la defensa Pero es un otro tema que hemos que hiciera un invitación o si se hiciera un par de hacer una recente por favor con guante hablar de una una silla que es envejece de personas en la ciudad, de personas en la ciudad, para contarles a las notas. Pero ahí se involucra la licenciatura y el licenciatura y así, ¿por qué? Para que el conjunto de personas y personas de la aplicación de la policía se interesa un trabajo en el trabajo de la comunidad, para ponerlo en cuenta, ponerlo en cuenta sobre la enseñanza, entonces, porque todo el compromiso de la acuera de la calle, entonces, por eso, entonces, que se sentaba, un tema con la Comissión de la Ciudad de Policial, se sentaba de ser el problema de las que ellos no hacen parte de la aplicación, y yo no me he hablado con el comentario que no me he hablado con el comentario que no me he hablado con el comentario que no me he hablado para que no esté seguida, que no esté seguida, que no esté seguida, con la tal persona, porque ahora no se está en cuenta de la policía, por eso, por eso, si la autoridad es así, si la autoridad es así, se ve en un saco, un partido muy éxito, fuertes, por eso, por eso, porque ahora, por eso, por eso, por eso, por eso, la comunicación, porque aquí, para que le co结cemos, han sido el correspondente, los distintos que no se han peleado, ese es su gracias, o sea, un intervención muy bueno, lo importante es que todos están atentos a dejar una conversación, cuadradura y como el otro vramo. ¡Muchos,